12, 13 y 14 de agosto, sexto festival hípico de los jóvenes rurales de Azcano. Gran raíz en ruta de 58 kilómetros con 150 mil pesos en premios. Además, raídes de 8, 10 y 15 kilómetros. Raíz para debutantes con premios de 50 mil pesos. Raídes en circuito, el Curupí de Ildefonso Barcelos. Grandes bailes en Carpa Gigante en Predio Municipal. Viernes, la dupla. Esta noche hay bailes en el pueblo. Y amantes de la luna. Amantes de la luna. Sábado, palabras. Palabras. Castigados por amor. Castigados. Y burbujas de varena. De cara del este, burbujas. Culminando el domingo con Gran Peña con Amada Juana de Chuí. 12, 13 y 14 de agosto, los jóvenes rurales de Azcano los espera.